Hoy te contaremos sobre los principales restos arqueológicos de nuestra universidad. ¿Sabías que existen estructuras de hace cientos de años en la PUC? Estas son conocidas como la Huaca 20, la Huaca 64 y el Camino Inca, y se encuentran dentro de nuestra universidad. Aquí te contaremos brevemente sobre su importancia y los hallazgos más relevantes para su historia. Las Huacas que actualmente se encuentran dentro del Campus PUC forman parte de uno de los centros urbanos más importantes de nuestra época prehispánica, conocido como el Complejo Maranca. Este se ubicó en el Valle Bajo del Río Rimac, en la costa central, lo que ahora conocemos como los distritos del Cercado de Lima, San Miguel y Pueblo Libre. La ubicación estratégica de estas Huacas trajo muchos beneficios a los habitantes de este territorio, como el desarrollo de la agricultura y la explotación de recursos marinos, lo cual permitió una continua ocupación de distintas sociedades. Entre las principales están los Lima, Ichma e Inca, las cuales dejaron un legado arquitectónico importante en diferentes espacios que hoy encontramos en la PUC. Uno de los sitios arqueológicos más importantes que se encuentra en la universidad es la Huaca 20, siendo el más estudiado hasta ahora. Las investigaciones sugieren que durante la época de la cultura Lima, sus habitantes fueron pescadores que utilizaron el área como espacio residencial. Posteriormente a esta ocupación, se convirtió en un cementerio, donde los arqueólogos descubrieron más de 800 entierros humanos. Los últimos estudios proponen que se desarrollaron diferentes actividades colectivas debido a las áreas comunes compartidas entre las casas de los pobladores, así como también existen evidencias de producción de cerámica y consumo de alimentos en pequeños rituales. Por otra parte, la Huaca 64 es una edificación muy característica de la cultura Ichma, en donde se congregaban a los miembros del Aiyu. Entre los principales hallazgos de la Huaca 64, se encontraron evidencias de grandes vasijas que servían para el consumo de chicha. Además, se descubrió la tumba de una mujer correspondiente a la época Inca. Esta mujer se encontraba sentada y poseía ofrendas de cerámica. Finalmente, el Camino Inca es uno de los pocos vestigios de la red de caminos denominados Caparñán. Este tramo consiste en una vía amurallada de 467 metros de largo y con paredes de hasta 4 metros de alto aproximadamente. Este camino antiguamente conectó importantes sitios del Complejo Arqueológico Maranga, como las Huacas del Parque de las Leyendas y el Complejo Arqueológico Mateo Salado. Gracias a las investigaciones, se sabe que el trazo inicial del camino se realizó durante la época Ichma y luego fue integrado a la red vía Inca. Sus dimensiones y características dejan evidencia de que este camino prehispánico pudo estar reservado para miembros de las élites durante las peregrinaciones. Sin lugar a dudas, las Huacas del Campos de la PUC juegan un rol importantísimo para conocer la historia prehispánica de nuestra ciudad. Así como también comprender más del desarrollo cultural del territorio que ocupa nuestra universidad hoy en día. El trabajo de conservación y cuidado de estas Huacas que viene realizando la PUC a través de todos estos años se vuelve una tarea fundamental para conocer y preservar más de la memoria de nuestros antepasados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!